Aquí en directo de Serious Casino, aquí tengo a mis chicos aquí practicando un poco de blackjack. Y papá vuelve a ganar, papá vuelve a ganar. El hombre con más suerte de toda la escuela que le tenemos, José. Dos por uno, te lo acercan. Praticando un poco de blackjack aquí. ¿Carta? Se ve en tiempo. ¿Paso? 15, ¿carta? 21, ¿carta? 13, ¿carta? 21, blackjack, 19, ¿paso? 7, ¿carta? 10, ¿carta? 19, ¿paso? 11, ¿carta? 21, ¿venga? 19. ¿Quién agarrado? Dilo, dilo, en la cámara, busca la cámara, que salga agarrado. Piénselo, ¿quién ha ganado? Papá. Papá. Papá siempre gana. Siempre gana papá. Añade de 700. Las personas que estén interesadas en ser cupieres el día de mañana y apostar en un futuro con un empleo asegurado, que se pongan en contacto con Cristian, que no os arrepentiréis. Un saludo de José. ¿Tú vi algo también? 21. ¿Oye, vi algo? 21, ¿eh? 21. Todo lo que ha dicho él, todo lo que ha dicho él, por dos. Por dos. No lo digo yo, lo dicen ellos. Dicho esto, el próximo curso empieza el 20 de mayo y podéis venir aquí de lunes a viernes de 8 y media a 9 hasta las 3 y media a 4 de la tarde y os formará este señor. Este señor es el profesor, ¿vale? Yo siempre digo que parecemos un matrimonio a un crisis, estamos todo lo discutiendo, pero en el fondo se aprende bastante y te lo pasas bien. Y te quiero, ya te quiero. Ya más, coge cariño. Que no se lo digas a mi mujer. No, no, no. No se lo digas. Mira, estamos aquí en la mercada, aquí dándole el juego. Yo necesito un descanso, ¿yo puedo? Sí, por favor. Mira, aquí estamos. Yo puedo ir. Por favor, sí. Está David y Carlos aquí. Ping, bang, bang. Estamos al principio de todo. Ping, bang, bang. A las mesas estas tan chulas que tenemos. Voy a tirar el cilindro. Bueno, tiramos el cenito. Y bien tirado. Tiene que ir el cilindro en una dirección, la bola en la otra. ¿A que sí? Ojo. A ver, ¿qué número va a salir? Bueno, ponlo ahí en el número que quieras. Mira, el partido. Que todo el lugar se atento, ¿vale? Va a salir el 14, ¿vale? Todo el 4. Todo el 4. Todo el 4. Vale, mira, el 4. El 4. El 4. Madre mía, el 4. Papá puede ganar. Mira, el 4. Mira, todo el 4. No cortamos nada. Nos vemos pronto aquí. Chicos, hasta luego. Adiós. Podéis saludar a vuestros fans también. ¿Ahora no? ¿Ahora no? ¿Ahora no? ¿Ahora no me escriben por la cara? Todos ellos. Un beso. Hasta pronto. Bueno, bueno. 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 Bueno.